El estudiantado de la licenciatura en Enfermería Intercultural con mención en Epidemiología de Huracán, Recinto Nueva Guinea, se reunieron con sus docentes y autoridades de recinto para celebrar el Día Internacional de la Enfermería, en donde se reflexionó sobre el compromiso y entrega que implica ser enfermera y enfermero intercultural. Ustedes que han elegido esta carrera, tienen que tener esa sensibilidad para cada uno de los pacientes, para que nuestros pacientes se sientan acogidos por ustedes, se sientan apapachados por ustedes cuando están en ese trance difícil de la enfermedad. Nosotros como universidad nos sentimos felices de servir esta carrera, tanto en el técnico superior como en la licenciatura, porque es una carrera que va de la mano con la interculturalidad y lo que no cura la ciencia no cura las plantas, ¿verdad? En todos los países, en todos los lugares y la retención de estos profesionales, para que siempre podamos estar dándoles esa respuesta que la población necesita. Y en nuestro caso, siempre, cuando estamos hablando de celebrar, de conmemorar el Día de la Enfermería y el Enfermería, a mí siempre me trae a que es una carrera con una gran tradición de servicio, con una mística, con una entrega, pero además con una solemnidad de lo que significan los símbolos de la enfermería. Y eso debemos de llevarlo presente siempre. Y nosotros como enfermeros y enfermeras interculturales, salidos de esta alma mater comunitaria intercultural, deben tener presente siempre el espíritu de servicio, el amor por el paciente. En ocasión de estas fechas tan importantes, hoy me dedico a ustedes, sobre todo para dar gracias. Gracias infinitamente a Dios, profesores, la bondad y misericordia de Dios, se encuentra el anhelo del servicio de entrega a la necesidad de los pacientes. Agradecer grandemente a esta universidad, que es comunitaria intercultural, no solo por su eslogan, sino por este trabajo que realiza cada día con toda la comunidad universitaria, en promover espacios de respeto del uno por el otro, de la equidad en oportunidades y derechos. Gracias, Huracán, porque la oportunidad de esta carrera de enfermería intercultural nos permite ser un sueño de realidad, que es ser enfermeros y enfermeras. Más con esas características y herramientas que brindan la interculturalidad de Macarrecha. Agradecer profundamente a cada uno de los docentes, hombres y mujeres, que con cariño y respeto, pero también con profesionalismo, nos comparten sus saberes, de tal manera que muchas veces veníamos a ver en su orden. Ando de concluir, dirigir mi palabra y corazón a cada miembro de la familia de los que ahora estudiamos enfermería en Hunacán. La actividad con alto sentido académico desarrolló además aprendizajes lúdicos como sociodramas que reflejan la particularidad propia de la carrera, sabiendo que esta profesión obedece a una necesidad de preparación de talentos de salud que responda a las realidades multiétnicas y pluriculturales de la región. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.